¡Suscríbete! 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 Nada se el mundo sabe Solo te lo han disparado Y ahora la comienzo va a cantar ¡Cachinas! ¡Primero! ¡Un, dos, tres! ¡Si! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! 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 ¡La, la, 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 Con todos los abrazos, con todos los abrazos a bien. Un fuerte abrazo para dar más sonido, para que nos han acompañado, las uñas y las chichas, un fuerte saludo para siempre, para siempre y para siempre. Y por acá, ven, van a estar conmigo esta semana aquí en Barcelona. Aparecen en ese grupo fantástico por ahí, que te diste descubrir esas piedras, que van a ser una vez y a verles, cuando tenéis la buena ocasión. Y esto se acaba. Hoy ha sido como... Un pequeño... Un pequeño... Había esta modo de pasar así. ¡Vamos, ponemos! ¡Vamos, ponemos! ¡Vamos, ponemos! ¡Vamos, ponemos! ¡Vamos, ponemos! ¡Vamos, ponemos! La, la, la.